Las Siete Palabras de Jesús Palabras de Vida Virgen de Dolores y Madre Mía, que como Tú, yo acompañe siempre a Tu Hijo en Vida, Redención y Muerte. Y después de glorificado en la Tierra, le glorifique por toda la eternidad, junto a Él y junto a Ti. Te lo pido por Tu aflicción y martirio al pie de la cruz. Asísteme siempre, especialmente en este último momento del combate cristiano que abrirá la felicidad eterna en compañía de Tu Hijo. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Palabras de Vida Primera Palabra Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús mío, aunque confieso que he sido enemigo de Tu verdad, te pido, ruega por mí, que con eso estoy seguro, tengo el perdón. Cuando loco te ofendí, no supe lo que yo hacía. Jesús del alma mía, ruega al Padre por mis pecados. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz para pagar con Tu sacrificio la deuda de mis pecados y abriste Tus labios divinos para alcanzarme el perdón de la justicia divina. Ten misericordia de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle en igual caso y por los méritos de Tu preciosísima sangre derramada para mi salvación, dame un dolor tan intenso de mis pecados que expire con él en el regazo de Tu infinita misericordia. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Segunda Palabra Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vuelto hacia Ti, el buen ladrón, con fe te implora piedad. Yo también te pido perdón por mi maldad, Señor. Si al ladrón arrepentido das un lugar en el cielo, hoy, con confianza yo también te pido mi salvación. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y con tanta generosidad correspondiste a la fe del buen ladrón, cuando en medio de Tu humillación redentora te reconoció por Hijo de Dios hasta llegar a asegurarle que aquel mismo día estaría contigo en el paraíso. Ten piedad de todos los hombres que están para morir y de mí cuando me halle en el mismo trance. Y por los méritos de Tu sangre preciosa, aviva en mí un espíritu de fe tan firme y tan constante que no vacile ante las sugestiones del enemigo. Me entregue a Tu misión redentora y pueda alcanzar lleno de méritos el premio de Tu eterna presencia. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Tercera palabra Hijo, he ahí a Tu madre. Madre, he ahí a Tu hijo. Jesús, hereda a Su madre en Su testamento. ¿Quién podrá comprender el sentimiento de María? Amadísima María, quiero ser hijo Tuyo, te acepto como mi madre, que con Tu amor mi alma desde ahora va a florecer. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y olvidándote de Tus tormentos, me dejaste con amor y comprensión a Tu madre dolorosa, para que en su compañía yo acudiera siempre a Ti con mayor confianza. Ten misericordia de todos los hombres que luchan con las agonías y angustias de la muerte y de mí cuando me vea en igual momento y por el eterno martirio de Tu madre amantísima, aviva en mi corazón una firme esperanza en los méritos infinitos de Tu preciosísima sangre, hasta superar así los riesgos de la eterna condenación tantas veces merecida por mis pecados. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, el Hijo amado, se ve ahora desamparado de Su Padre. Maldito el pecado que ha sido causa de ello, ¿quién quisiera consolar a Jesús en su dolor? Solo te puedo decir, Señor, me pesa en el alma haberte ofendido. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y tormento tras tormento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste con invencible paciencia la más profunda aflicción interior, el abandono de Tu eterno Padre. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle también en la agonía. Y por los méritos de Tu preciosísima sangre, concédeme que sufra con paciencia todos los sufrimientos, soledades y contradicciones de una vida en Tu servicio entre mis hermanos de todo el mundo, para que siempre, unido a Ti en mi combate hasta el fin, comparta contigo lo más cerca de Ti, Tu triunfo eterno. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Palabras de vida. Quinta palabra, Tengo sed. El Señor tiene sed y yo solo lágrimas de arrepentimiento puedo darte, Jesús mío. En lugar de agua se le ha dado hiel, la prueba, mas no la debe. ¿Cómo quiero yo que Cristo prohíbe la hiel de mis culpas? Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y no contento con tantos oprobios y tormentos, deseaste padecer más para que todos los hombres se salven, ya que sólo así quedarás saciada en Tu divino corazón la sed de almas. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando llegue a esa misma hora y por los méritos de Tu preciosísima sangre, concédeme tal fuego de caridad para contigo y para con Tu obra redentora universal que sólo llegue a desfallecer con el deseo de unirme a Ti por toda la eternidad. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Sexta palabra, todo está consumado. Con voz firme un Jesús ensangrentado anunció que del hombre y del pecado la redención consumó y cumplida su misión ya puede Cristo morir y abrirme su corazón para vivir en su pecho. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y desde su altura de amor y de verdad proclamaste que ya estaba concluida la obra de la redención para que el hombre hijo de ira y perdición venga a ser hijo y heredero de Dios. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle en esos instantes y por los méritos de Tu preciosísima sangre haz que en mi entrega a la obra salvadora de Dios cumpla mi misión sobre la tierra y al final de mi vida pueda ser realidad en mí el diálogo de esta correspondencia amorosa. tú tú no pudiste haber hecho más por mí yo aunque a distancia infinita tampoco pude haber hecho más por ti Señor Pequé ten piedad y misericordia de mí séptima palabra Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Palabras de vida a su eterno Padre el Espíritu encomienda si mi vida no se enmienda en qué manos parará en las tuyas pongo desde ahora mi alma Jesús mío guardarla y yo confío para mi última hora Señor y Dios mío que por mi amor agonizaste en la cruz aceptaste la voluntad de tu eterno Padre resignando en sus manos tu espíritu para inclinar después la cabeza y morir ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía y de mí cuando llegue esa tu llamada y por los méritos de tu preciosísima sangre concédeme que te ofrezca con amor el sacrificio de mi vida en reparación de mis pecados y una perfecta conformidad con tu divina voluntad para vivir y morir como mejor te agrade siempre mi alma en tus manos Señor Pequé ten piedad y misericordia de mí vos Roberto Carlos López palabras de vida que te ofrezca